¡Pajaritos! ¡Mamamamamamamamamasterboy! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia de los pajaritos! ¡Que nadie se quede sin bailar cumbia! ¡Alfredo Vélez, inacción! Esa noche para almeños Y todos los nervios son Siempre más el boy De ese sueño de la pura realidad Vamos a Smiley Acaba de llegar Juan y Noso, Andrés, Echagi, Judí Princesina, Yoselin Hermosa, Suki Esa noche, mis chicas, va a ser boy ¿Qué dices? ¡Ajá! Esa noche, Pitú, vos de pensada Ese caniba Ese carnero chiquito Roca chunga Siempre más el boy ¡Mamamamamamamamamasterboy! ¡Para el famoso chino! Ese changuito, la Interfan Plus Esa noche, mi compadre Jimmy Nontron Siempre más el chino, la Interfan Plus Siempre más el boy Poncho Chavo Quiero que lo vino Quiero que seas mi padrino Quiero que seas mi padrino Esa noche de casamiento santa Esa noche de la bebé de los ramos Esa noche para Angelina Publicidades Para Yasalí Natalí Y todos los magníficos Y todos los magníficos Esa noche la gente para Pedrito Nalo y Ángel Siempre más el boy Una corona para un rey Una mesa redonda Para ser un caballero Oye, vele a ser un chico como sonidero Él es tan técnico de sonido fantasía Hermanos Teófilo Es el trabajo de otra cama en las dudas Champarra, cachetas, pechos Vanzor, mameluco Ángel Siempre más el boy fanático Fantasía Toda la gente de Paclasco Má, 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 má Má, má, máster boy ¿Qué dicen? Llegaron las chicas del negro Esa noche para Caro Qué pulgosos de Clasco Má, 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 máster boy Ese famoso ricochet Esa noche para Alma Amor, amor, amor Ese carnero chiquito y caníbal Todos los pitufos de Tepesela ¿Qué dicen? Que primos de la nueve Todos los chicos malos De Paclasco Es Miley Esa noche mi compadre Chepe Es la intermana Venturados Siempre más el boy Somos sencillas muy especiales Somos sencillas muy especiales Neñas Scrappy Técnicas y originales La pequeña Minky Hermosa Scrappy Lindísima Sandy Famosa nena Raúl Roca Neñas para ver Y todos los magníficos Esa noche Esa noche Má, 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 máster boy La hermosísima Suki Siempre hermosa Siempre más el boy Esa noche para Anaí Ajá Interclap plus niños sin amor Hermanas Fantasma Winner Manía Todos vanidosos 13 Y dice Salud para los niños plus Ese cañas du chucho zorra Hormiga rústica bote Alfredazo perro Alfredo Pérez Publicidad de Raiders Niña sin amor FBK Hola Alberto José Sarliz Eres ya milen Siempre te digo Es un tiro Má, 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 máster boy Cumbia de los pajaritos Esa noche para Jimmy Neutron El famoso Chuego Bendita es la Virgen Bendito sea el Señor Neñas Scrappy Son hinderas de corazón Pequeña minka hermosa Sandy Chica Scrappy Famosa nena 800 amores Siempre contigo Mac 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 Master Boy Pero que bonita manda Esa noche virgencita Lupita Los niños blues Depensan la escena del sabor Daño escamote, rostro y hormiga chucho Ese conejo zorra es ese El famoso Duke Rufo la escena del sabor Siempre ponga de tantos Marco Mac 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 Masc bele Mac 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 Master Boy La máxima potencia auditiva Sound League Master Boy Mac 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 Master Boy Niños malos Princess Forever Esa noche sincero la pequeña Susana Pues su princesa judí Mandas sonidas Niños malos El primoso primos de la nueve Tan mal la pan es Toño Javier Revotijo Perrón Má, 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 máster boy Ese famoso chueco Esa noche va a ser boy Alfredo Vélez